Primer día con novia Media hora después y está enojada porque tiene hambre No Una hora después y ya está contenta porque ya comió Media hora después se enojó que porque me llegó un mensaje, ve a la playa sola Media hora después ya está feliz porque vio que era mi mamá A las dos horas y media se enojó que porque me saludó una amiga ¿Cuál amiga? Entonces quédese con ella Y a las tres horas terminamos dizqueque porque yo era el tóxico ¿Ah? Catalina, ¿usted por dónde va con esa falda toda cortica? Sí, Alexandre, ¿usted por qué preocupa si el que se come todo eso es usted? ¿Y usted para dónde cree que va sin camisa? Mi amor, ¿por qué preocupa si todo esto lo come usted? No, no, ¿qué va? Yo voy a salir sin camisa a ver si le gusta Ah, ¿tú se puede y yo no? Obvio Cuando en la calle me dicen, con una mujer así me caso Solo volteo, sonrío y pienso Diosito, perdónalo, ese pobre hombre no sabe lo que dice Papi ¿Ah? Que te me deje tener una marihuana que Manuela me va a regalar ¿Cómo? Que te me deje tener una marihuana ¿Qué ganas? Que Manuela me va a regalar Una iguana Una iguana Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Pobrecito de mi ex Que se come a la que quiera Y nunca se va a enterar Yo también comía por fuera Ustedes dicen que soy vieja Y yo te aviso vos, pendeja Que la vida es un tren que te atraviesa Y más quisiera llegar a mi edad Con semejante belleza Te lo digo ahora y no te quedes muda Yo te quiero ver a mi edad Grabando rimas pelotudas Ok, me pregúntame ¿Qué harías si nos divorciáramos? ¿Qué harías si nos divorciáramos? ¿Volverías con mi ex? Yo no, ¿qué ching es tu madre, mi ex? Yo sería tu ex ¿Por eso? Perdón, perdón, perdón Mami ¿Qué? ¿Tú usas hilo? No, nada ¡Muy bonito! Me bajas los pies de la mesa A mí no me truenan los dedos ¿Qué dijiste? Que no me truenan los dedos No, 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 no Me bajas los dedos Gracias.